Gracias Señor Y canta de tu gracia Y el amor va a anunciar De la grandeza de ti Y cantaré de tu amor Y cantaré de tu gracia Y el amor va a anunciar De la grandeza de ti Jesús yo te exaltaré Jesús yo te exaltaré Jesús yo te exaltaré Jesús yo te exaltaré Hoy te exaltaré Hoy te exaltaré Hoy te exaltaré Y cantaré de tu amor Y cantaré de tu gracia Y el amor va a anunciar Y el amor va a anunciar Y la grandeza de ti Y cantaré de tu amor Y cantaré de tu amor Y cantaré de tu amor Y cantaré de tu gracia Hoy te expirás Hoy te exaltaré Hoy te exaltaré De la grandeza de ti Hoy te exaltaré Sí, Señor, te exaltaré Podemos sanártelo hoy, Señor Hoy podremos exaltar, al amarte y adorar Dios siempre te da Sí, Señor, cuando ando en el cielo No sabemos que la tierra Cristo Todas las calles como el cielo Es grande que la tierra Cristo Todas las calles como el cielo Es grande que la tierra Cristo Cristo ¡Gracias!